Y hoy señoras y señores les traigo una noticia acerca del cantante Farruko quien está muy emocionado de mostrarnos su nuevo ritmo en su nueva canción junto a Manolo Ramos que se llama Caloro y si te quieres saber los detalles quédate porque ya mismo te lo voy a contar por acá por tu canal musical